ok este es el vídeo número 538 del curso de proyectos de software ayer estuvimos trabajando el último cómic dice muestra el diálogo para seleccionar una tarifa básicamente no recuerdo si alcanzamos a efectuar una prueba aquí nos pide camioneta elijamos camioneta refresquemos esta vista borremos ese último parqueo para tener más disponibilidad de módulos nos dirigimos a la tabla parqueo eliminamos antes de hacer esa eliminación vayamos un momento aquí el repositorio base de datos antes de eliminar registros de parqueo de parqueos listo entonces a ver escojamos a partir del 26 estos registros damos clic derecho set to null y presionar aquí listo en este botón guardamos los cambios damos clic aquí en seleccionar sede seleccionamos la sede damos clic en ingresar vehículo ahora ya hay más seleccionamos módulos disponibles triple a 510 seleccionamos un módulo m10 nos aparece selecciona una opción selecciona un tipo de vehículo entonces indiquemos camión ok luego nos aparece el tipo de tarifas observemos indicamos por minuto ok entonces son 100 unidades lo que cuesta cada minuto perfecto eso es lo que significa esa expresión ahí entonces si nosotros vamos hacia el vehículo este último vehículo el de placa patente triple a 510 observemos que tiene el tipo de vehículo con el ID 1 vayamos a esa tabla tipo de vehículo una motocicleta el tipo de tarifa es 1 tarifa tipo por minuto ok cerremos aquí a mí me parece relevante colocar adicionar el tipo de vehículo en este en este etiquete esa puede ser una operación relevante es una motocicleta quería confirmar que efectivamente se hubiese seleccionado una motocicleta que pasa ahora si nosotros busquemos otra placa ingresemos otro vehículo no existe perfecto m12 ingresar escribamos que es un motocarguero si damos clic en ok nos aparece este diálogo si damos clic en cancel esto deberíamos dejarlo en español no pasa nada no se realiza el ingreso intentemos otra vez tipo de vehículo moto carguero tarifa por hora ok y nos aparece este este porque nos dice por minutos ahí pasa algo extraño revisemos debería ser por hora revisemos la tabla vehículo este es el vehículo recién ingresado tiene el tipo de vehículo 2 vayamos a la tabla vehículo tipo el 2 es un automóvil yo selecciono un motocarguero yo seleccione un motocarguero automóvil dice por minuto insiste en que la tarifa es por minuto a ver repitamos el proceso voy a refrescar esta vista damos clic en seleccionar sede super parking sede norte seleccionar ingresar vehículo eh 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 triple a 512 no existe m13 ingresar a ver eh indiquemos que es una camioneta sub ok el tipo de tarifa por hora nos sigue indicando acá que el tipo de tarifa es por minuto hmm revisemos la base de datos en la tabla vehículo aquí está el vehículo el el tipo de el ID del tipo de vehículo es el 2 ya sé que está pasando nosotros indicamos camionetas sub miremos en vehículo tipo sigue 2 a ver ok aquí está seleccionada esa tarifa vehículo tipo si nosotros echamos un vistazo a la tabla eh a ver a ver a ver a la tabla vehículo tiene un un tipo de vehículo y el tipo de vehículo eh tiene una tarifa ya fija ahí está el problema ahí está el inconveniente entonces eh la tarifa se la asociamos al tipo de vehículo o al vehículo en sí yo creería que para este caso debería ser eh al vehículo no al vehículo tipo porque si no siempre va a quedar el mismo el mismo ID el mismo ID de tarifa borremos esa relación ya observemos que se ha creado un nuevo ID el tipo de tarifa el campo tarifa ID que es la llave es la llave representa es una llave foránea que representa la llave primaria en la tabla tarifa y subiré esto por aquí eh dejemos así cada vez que se crea un vehículo siempre le asignamos una tarifa perfecto perfecto entonces ahí cambió la relación tenemos que cambiar eh el modelo necesitamos crear eh cambiar el modelo entonces para ello nos regresamos al editor de Visual Studio damos clic aquí en model y ubicamos vehículo puede ser aquí puede ser aquí cliente ID eh tarifa ID que haría de esta manera eh se define como una llave foránea nos vamos para la tabla tarifa y desde ahí utilizamos el ID el campo que representa el ID con ese mismo nombre ID perfecto ese es el primer cambio eh un commit columna tarifa ID sobre el modelo sobre el modelo vehículo listo a continuación deberíamos crear aquí tarifa entonces aquí se refiere a la tabla tarifa y hace referencia a la tabla vehículos en esa tabla tarifa después de realizar este cambio a vehículo tipo le quitamos tarifa y tarifa ID ya no tiene esa relación y a tarifa le quitamos le quitamos vehículos tipos y dejamos únicamente vehículos los datos quedan de esa manera tendríamos que modificar también el archivo de base de datos app.db y un commit cambio de las cambio de las relaciones entre vehículo tipo vehículo tipo y tarifa ahí ya se sobreentiende que es para esos modelos con los nombres correspondientes podemos subir esos cambios al repositorio remoto estoy localizando aquí github desktop control p y ya queda todo en ese repositorio el enlace está en la descripción del vídeo hasta pronto